La siguiente actividad presentamos desde el Colegio Privado Mecenas e involucra a alumnos del nivel secundario. Estamos muy contentos de contar con Marcelo Urrelli, periodista, que viene a entusiasmar a los chicos en varios temas. Acá, con los chiquitos más pequeños de la secundaria, estamos hablando de oratoria, los están preparando para exámenes, para exposiciones, que tanto les cuesta. Y con los más grandes, vamos a hablar del trabajo en equipo que hoy es fundamental para el futuro de ellos. Marcelo Urrelli es sinónimo de oratoria, de poner la actitud, impronta buena onda a todo. Todo eso y mucho más. Coaching, también va a dar una charla para los docentes. Nos entusiasma a los chicos desde otro punto de vista. Y como es una persona externa, por ahí los chicos le dan más bolilla que a los profes mismos. ¿Cómo es este contacto hoy con el Colegio Mecenas, Marcelo Urrelli? Bueno, llega a través de la gentileza de los directivos y además con esa apertura. Dicen, la mente es como el paracaídas, funciona cuando se abre. Y esa apertura de decir, bueno, a ver, si algún agente externo, si alguien de afuera puede compartir ideas que nosotros compartimos, por ejemplo, en esto de hablar en público, llevando a los chicos con sus diferentes edades y objetivos también. Una relación que empezó el año pasado. Exactamente, el año pasado ya se estuvo trabajando, pero más allá de una charla, conferencia o clase magistral, la idea es poder interactuar con humor, con ejemplos y hacer lo más dinámico posible para que sea realmente un aprendizaje mutuo. Cuando termine esta charla, las dos de hoy, ¿qué esperas de los chicos? Y espero, como siempre, mucha retroalimentación, mucha naturalidad a la hora de preguntar, a la hora de querer saber más, pero concretamente puntos específicos del tema. Digo, no están simplemente para cumplir, sino quieren saber de la cuestión cuando llegan a conectar con aquel que tiene algo para decir. Muchas veces los chicos tienen los conocimientos y no saben cómo expresarlos. Así es, ese es el tema. Entonces, como él estaba hablando ahora, justamente de tener aptitud y actitud es lo que les hace falta. Y a veces un pequeño empujoncito, la idea es entusiasmarlos para que todos puedan llegar a poder ponerse frente al otro. Algo que les servirá no solamente en la secundaria, sino también en la facultad y esa actitud frente a la vida luego. Y sí, es como él estaba diciendo, todo el momento estamos necesitando que alguien nos hable, que alguien nos salude, que alguien se pare frente a nosotros para ayudarnos. Bueno, esto es parte de eso.